Bienvenidos a este nuevo video Es donde llego con el vlog por un tiempecito Por muchas cuestiones, muchas, muchas ¡Wow! Vean el cielo, se ve súper bonito Nubes súper oscuras Pero a la vez con el sol en medio y se ve Unas nubes medias doradas, plata Y nada, bueno, les cuento lo que acaba de pasar Aquí abajito Estaba, iba a cruzar un perrito Porque aquí cabe mencionar que aquí en San Miguel Hay demasiado perro de la calle Entonces, iba a pasar Y aquí en la carretera enorme Y ¡POM! ¿Qué pasa un chico en una moto y lo avienta? Le pisó una patita y el perrito pues se quedó a mitad del crucero Venían muchos trailers Pero una mujer me llamó la atención Nosotros veníamos, bueno, un poquito lejos Pero una mujer corrió Y hizo que se desviaran los Los trailers Entonces, se quedó ahí Y le decía a mi mamá No, deje ir a ayudarle Pero mi mamá no me dejó No me soltaba, de hecho Dicen, no, que te van a matar Porque si eran muchos autos Pero la mujer no le importó O sea, estuvo en medio Y no dejó que ningún trailer apachurrara Y se venían Porque es como curva Entonces ella se venía del latito de la curva Para decirle a los de los trailers O autobuses O lo que, bueno, todo lo que está pasando Vean, es lo que va a pasar por ahí Entonces Ella le dice Hey, quítense Incluso ella se ponía Enfrente a donde estaba el perrito Por el perrito Así como que estaba llorando Llorando y llorando Porque se escuchaba Y Y pues Nada Ya ahorita Eh Se pararon muchos autos A ayudarle a la señora A subir el perrito En En una camioneta Supongo que lo van a llevar A una veterinaria Pero Qué mal me siento De no haber ayudado Pero Esa es la noticia Cuando ven un perrito ahí tirado No hagan lo que mi mamá haría Seguir caminando Mejor Párense Ayúdenlo Llévenlo a una veterinaria Y adóptenlo Eso Es lo mejor Ya saben Yo tengo demasiados perros Y creo que si Uno de mis perritos Estuviera así Pierino Porque a Pierino es el que más quiero A Bruno no Bueno Filipino Nuevo nombre Filipino Ese no lo acaban de llevar Y pues Es más como de mi hermana Pero igual Creo que sí Todos los animalitos Son lindos Y las tenemos que ayudar Y ya llegué a la clínica Bueno Creo que nunca les he mostrado La clínica Está allá De abajo Vareli Esta es La clínica Clínica Médica Santa Carmen Aquí es donde Cada tercer día Vengo Es en la plaza El Ángel No me acuerdo bien Cómo se llama Pero bueno Aquí es Chicos 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 Bueno ya salida El hemodiálisis Pensé que venía para acá Y nada Ay Me duelen los pies ¿Tienes notas duelen? Bueno Voy a iniciar Una dieta media rara Nah Pues vamos a ver Si la cumplo Si no la cumplo Si me beneficia Si no me beneficia Y es No diré que la voy a quitar Al 100% Pero O sea Directamente De mi partecita Y sería Bueno Más bien Es Que voy a quitar La sal Y el azúcar De la comida Durante todo un mes Y vamos a ver Cómo se da Creo que es un buen Un buen video Algo bueno Dejar la sal Pues en primera Para que la presión Ya no esté tan alta Pero Ay No No sé cómo lo voy a hacer Qué puedo Condimentar O sea Cómo puedo revolver Para que no Sienta la falta De De la sal O del azúcar Entonces Voy a comer Pura sandía Para No necesitar Azúcar Y Bueno Ahorita vamos A la central Quedé con un Bueno Con Un seguidor Un amigo No sé si recuerden Cuando hice mi sorteo De la mochila El perrito Y el perfume El perfume Se envió Hasta Qué país fue Donde lo mandé No me acuerdo Paraguay Colombia No me acuerdo Pero fue por ahí Eh Ah Venezuela Venezuela Ya No me acordaba El perrito Se fue a Puerto Vallarta Bueno De hecho Lo voy a llevar Personalmente Y la mochilita Que traigo aquí Bueno Ahí está Ahorita la voy a entregar Aquí en la central Aquí en San Miguel de Allende Y nada Vamos a ver si está O si no Me la voy a tener que llevar A la casa Ahorita ya voy a Dolores Y no 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 llegó el chico Entonces Aquí sigo Ahí está Y No sé nada Vamos a dormir Ahorita me acabo de comer Una torta riquísima Que no sé cómo Lo voy a hacer Con la dieta Próxima Entonces Yo voy a poner ahí Todo lo que sí puedo Lo que no debo Y cómo lo puedo combinar Y así Y hoy Vean Se me ve demasiado El parche De hecho El catéter está largísimo Vean Aquí Aquí está La entrada Aquí Así Hasta acá Está súper largo De hecho Si hago aquí Me puedo tocar Como está Entra Y aquí ya lo siento Todo aquí Bueno ya llegamos a la casa Y ahorita Lo que voy a hacer Es Que tengo La habilidad De hacer rendir El fabuloso Porque aquí siempre Nos gusta tener Un aroma fresco Fabuloso Cloro Ay Dejen abrir la puerta Y Todo eso Y vean Tengo muchas plantitas Que ya debo de plantar Vean De replantar Más bien Todas estas ya Mañana voy a tratar Pero voy a buscar A ver dónde Porque todos modos Ya viene el hielo Entonces no las va a dejar Florear mucho Y ahorita Lo que voy a hacer Es que ven Este fabuloso Y ven este Voy a multiplicarlo O sea Voy a hacer Que rinda Ahorita les Ahorita les explico Cómo hago Ese Esa cosa Hey Buenos días Bueno Buenos días Sí Vean cuántas flores Han salido ya Demasiadas Estoy lleno Y aquí salieron Tres colores Vean Anaranjado Rojo Morado Aranjarga Pirosh Lila Estos colores Y además El cimpasuchil Está Frotadísimo De flores Y vean Aquí está O sea Demasiados colores Blanco Morado Rosita Y demasiadas Esta es la que más ha dado Inicia como un color Cremita Y termina siendo rosa Entonces Está muy cool Demasiado cool Ay Demasiadas 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 Flores Todo Si esto Filipino Filipino Si esto Filipino ¿Qué traes en las orejas Filipino? ¿Quién te mordió? ¿Qué onda? ¿Qué pasa contigo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, nos vemos en un próximo video. See us talk. Muchas gracias a todos ustedes que son los que me apoyan y siguen viendo los videos. Si les gusta el vlog y los challenges, los retos. Reto, challenge, ya sé cómo es Rubi. Y nada, a ver, vamos en el vlog número 45. Sí, 44, 45. Entonces hoy, ah no, hoy es el 46. No, ayer fue el 46. Entonces hoy, el vlog que estoy subiendo el día de hoy es el 47. Y hoy es jueves, jueves 47, viernes 48, sábado 49. Y el domingo subiría el último, el último vlog, que será el vlog 50. Y ahí tendré una aventurita en León. Espero ir, porque uno planea y Dios dispone. Así que nada, a ver, vamos. ¿Qué tal si nos vamos a los saludos del vlog 46? Y luego nos vamos al 45. Iniciamos con el 46. Tardan en abrir mi internet, es muy lento. Cuéntenme ustedes, ¿cómo es su internet? ¿Es muy rápido? O sea, descargan algo rápido, entran a las páginas rápido, el video se reproduce rápido. Supongo que sí. Es el vlog 46, respondiendo a mis haters. Cabe mencionar que algunos de los comentarios que leí en ese video no eran totalmente haters. Ay, publicidad. Les recuerdo que siempre vean la publicidad. No le pongan en saltar cuando aparece el, bueno, la barra de saltar anuncio. Porque si saltan el anuncio, no recibimos ingresos. Sí, esto. Yo regué el Jonapos by U.S.T. De hecho, aquí me da... Uy, qué raro, lo estoy diciendo en húngaro, porque será... Cierto, por eso. Bueno, bienvenidos a este, mi primer... Sí, primer sangre de haters. Y creo que ya no voy a ser, o sea, no me gusta estar leyendo los malos comentarios. Bueno, tenemos poquitos comentarios, así que vamos a dar muchos corazones. El primero es de ItineranteMX. Hola, amigo, nuevamente. Dice, óyeme, yo preguntaba en serio, recién llegaba a tu canal y no sabía sobre tu pasión húngara. Bueno, ahí él me está comentando así como por... Porque su comentario fue el que leí en Sangre de Haters de mi video pasado. Entonces dice, yo solo preguntaba, no sabía. No te preocupes. Saludos hasta Dolores Hidalgo. Rin, 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 estoy en Dolores. Ahora, bueno, ahora el comentario que voy a leer es de mi suscriptora que más aprecio. A todos, pero está una rayita más. Me cae súper bien, siempre comentando, siempre en primero, en primera fila. Y es Juliet Aragón. Y dice, me encanta tu sarcasmo, eres igual que yo. Jejejejeje. Sigue así, nene. Claro que sí. Ay, hay otro comentario. Hola. Le damos su corazoncito. Ella es muy fiel, muy demasiado fiel. Ahora vamos a Sirius Black. Dislike. ¿Por qué? Es un corazoncito a tu dislike. Samuel Crespo. Vamos, Charlie. Es obvio que estos tarados son todos rubios de ojos celeste. Me encanta tu humildad y simpatía. Sigue así y no te enojes tanto. Saludos desde Argentina. Saludos, Samuel, hasta Argentina. Te doy tu corazoncito. Y sí, es que a veces sí me estreso demasiado. Hay gente tan... Bueno, ponen su punto de vista muy raro, muy defensiva en contra de mí. Calmados. Alex Aguiñaga. Obvio, mejor que muchos. Claro que sí. Y hasta like te doy, mira. Ya, ya te doy like. Ok, ya. Ahora busquemos el blog 46. Bien, amigos. Aquí me... Bueno, aprovecho para decirles. Me llegó el primer pago de YouTube. Ya lo verifique y todo en mi cuenta. Y me llegaron 22 centavos. ¿Sí se ve? ¿No se ve? 22 centavos. Muy bueno el primer pago. Este clima me gusta. Está lloviendo mucho y... Y mis plantas lo agradecen. ¡No me lo veo! ¡Sí, esto! Yo regalona por baño este. ¡Charlie Silvio Bayok! Y nada, bienvenidos a este nuevo video. Y nada, bueno, el día de hoy... Y se llama Pagando una manda. Charlie SilvioBlog45. Tienes comentarios pendientes de revisión. Ahorita los reviso. Y tenemos el mensaje del comentario de Alejandro Franco. ¡Excelente, amigo! Bueno, saludos, Alejandro Franco. ¡Wow! Y vean otro comentario. Primera de Juliet Aragon. Y le damos su like también. ¡Ya está! Bueno, estos fueron los comentarios. Sí, sí, sí. Y nada, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, les recuerdo que pueden dar like. ¡Etsi! ¡Ya doyem! Y si son nuevos o no lo han hecho, pueden suscribirse a este canal y activar notificaciones, obviamente, para que les llegue un mensajito lindo media hora, una hora después de que he subido un video. Y nada, nos vemos en un próximo video. ¡Sieres, dog!